Desde el primero de julio comenzó a elegir la aplicación del impuesto de valor agregado a los productores, que en este caso corresponde a un 1% si están inscritos en el régimen especial agropecuario. Sin embargo, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería reciben constantes consultas, ya que los representantes de los comercios les piden un código para verificar que formen parte. En ese sentido, el director regional del MAC, Roger Montero, explicó que tanto los comerciantes como los productores pueden ingresar al link www.mac.go.cr slash consulta slash index punto html para realizar la consulta. Al visitar el sitio, con acceder el número de cédula del productor, pueden saber si está registrado y si su finca está debidamente certificada. Tengan la posibilidad de pagar únicamente el 1% del IVA en los establecimientos cuando van a adquirir los insumos, las herramientas, etcétera, para desarrollar su actividad. Con la entrada en vigencia, a partir del 1 de julio, se han presentado una serie de dudas, de consultas. Y sobre esto, pues, quiero solamente indicarles que estamos acá compartiendo el link en el cual ustedes deben sugerirle, tanto ustedes, productores y productoras, deben sugerirle a los dueños de establecimientos comerciales, cuando ustedes se acercan a comprar, el establecimiento comercial debe accesar al sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a la página oficial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde en este link que les estamos dando, los dueños de establecimientos comerciales pueden accesar, y ahí, anotando básicamente el número de cédula del productor o de la persona que tiene al frente como cliente, ahí el dueño del establecimiento puede verificar que la persona está inscrita en el MAC como productor agropecuario. En este aparecen las personas internas o externas a la institución, que están en el sistema donde se incluyen los registros del SENASA y del Servicio Fitosanitario del Estado. Y en ese sentido, quiero también aclarar que en ese sistema aparecerán los productores y productoras que se presentaron en nuestras agencias de extensión a registrarse como productores agropecuarios, pero también van a aparecer las personas que están inscritos ante el Servicio Fitosanitario del Estado, o también los que están registrados ante SENASA, o sea que todos los que tienen también el CVO, aparecen en ese sistema. Esto por cuanto algunas personas se han empezado a presentar en nuestras agencias de extensión, porque les han dicho que requieren de un código que en el MAC les vamos a dar. Eso no es así. Quiero indicarles de que no hay ninguna razón por la cual ustedes, productores y productoras, se acerquen de nuevo a las agencias de extensión. Ya ustedes hicieron el registro, ese que hicimos durante finales del año pasado y principios de este año. Ahora, lo que tiene que hacer el dueño del establecimiento es entrar al sistema del Ministerio de Agricultura y verificar que usted está registrado ahí para que le cobre el 1% del IVA. De esa forma, vamos a evitar, ustedes no tienen por qué volver a hacer fila en las agencias de extensión, y más bien lo único que tienen que hacer es asegurarse de que en el establecimiento verifican que usted está registrado en el MAC como productor, y de esa forma entonces se le aplique ese régimen especial agropecuario, el REA, en el cual entonces usted va a pagar solamente el 1% del IVA. En la institución precisan que esta es la vía correcta para conocer el estatus actualizado del productor.